Canal Puebla.com Y para ti mi escorpión Ay escorpión tan lindo, tan vicioso, tan chulo Ahí andas picoteando, ¿verdad? Ahora sí que tú no eres ratón de un solo yo ¿O qué onda con tu vida? Porque híjole, andas ahí como que si quiero, no quiero Si quiero, no quiero, si quiero, no quiero ¡Hombre! O quieres o no quieres Y aquí se viene a la vida a quererlo todo Y a disfrutarlo pero con todas las cosas Bien apasionado, bien amado, bien querido Y bien gobernado A las mujeres hay que tenerlas bien vestidas, bien comidas Y bien surtidas Así es que igual a los hombres Acuérdate que las mujeres se enamoran de los detalles Y los hombres del sexo, sexo, de quiero exo Bueno, pues échale ganas mi querido y amado a mi escorpión Porque vas a estar muy apasionado, muy alborotado Ya tienes, ya tienes la cobijita nueva Ya tienes el motelito, ya tienes la champaña Ya tienes todo para que este Esta semanita de Le Mug estés muy conquistado Porque para esta, híjole, bueno, exigente hasta para la pared de enfrente Vas a estar muy contento, te van a dar muchos besos y apapachos Pero también andas preocupado por el trabajo Un poquito cansado, vea, cómo te has pasado en esta semanita de tanta guerra Ahora sí que de trabajo Pero bueno, tú sacas adelante todo Y tú disfrutas todos los momentos de la vida Vas a andar de flojerita Como aquí tenemos un compañero echando la hueva bien rico Y también teniendo hasta dinerito No, usted no se puede quejar Que de verdad que el universo, y Dios lo quiere un chingo Así que, de que se queja uno, vea Entonces, vienes a disfrutar Vas a estar preparado con todo lo que quieras Y vas a querer tener dos o tres patadas voladoras Pues échale ganas Y no meterse en problemas Con tu trabajo todo bien Y la lana que venga Para ti, mi quedo, escorpión Canal Puebla.com